En el vídeo que tenemos hoy voy a pasar 100 horas trolleando a youtubers en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que veáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás Y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Mi objetivo en el día de hoy es que me banee en todos los youtubers Así que estamos aquí vestidos de esta chica, vamos a decir que somos youtubers Y vamos a venir aquí a esta casa, mirad que tenemos por aquí Está aquí Lina, vale, vamos a empezar a molestarla para que nos banee Tocamos el timbre y rápidamente nos escondemos aquí Vale, por ahí acaba de salir, no se ve donde estoy Vale, genial, genial, vale, vamos a repetir, cuidado, cuidado que no nos pille Cuidado Loki, vamos a tocar el timbre otra vez, vale, para enfadarla y así hacer que nos banee Vale, tocamos el timbre y nos volvemos a esconder en este sitio que me ha gustado bastante Vuelve a salir, vale, me acaba de pillar, hola, que tal, vale Ahora hay que enfadarla ¿Quién eres? Le voy a decir que soy una youtuber, vale A ver qué nos dice, a ver como yo Vale, pero le voy a decir que yo soy mejor, vale Hay que picarla, hay que enfadarla poco a poco Mentira, bueno, vamos a ver tu casa ¿Puedo entrar? Bueno, me da igual si dices que no Porque voy a entrar igualmente, porque quiero que me banees Vale, tu casa está bien, pero la mía es mucho, mucho mejor Vamos a hacer una historia aquí para los panas que me siguen Calla que voy a grabar Chicos, estamos en la casa de Lina Hay que enfadarla, esto obviamente es de broma ¿A qué es fea la casa? Bueno, bueno, esto obviamente, como digo, es de broma para que nos banee A ver, dice, me está llamando loca Y dicen que sí, que tu casa es un poco fea Bueno, vamos a hacer ahora un reto de TikTok Así que ven conmigo Dice que, vale, pues genial Ahora sígueme Que lo vamos a hacer A ver quién baila mejor Ya lo tenemos montado por aquí Así que cada una tiene que hacer un baile aleatorio Primer baile, 3, 2, 1 ya A ver quién baila mejor Vale, primer baile Y bueno, vale, el suyo me gusta bastante Pero el mío es más movidito Yo creo que el mío mejor Así que vamos ganando 1-0 Vale, seguimos Segundo baile Vamos a pillar el baile 7 A ver, ella también ha cambiado Mmm, me gusta más el suyo Pero bueno, le voy a decir que igualmente he ganado Que bote en los comentarios Pero creo que ha sido una paliza alina Hay que enfadarla, chicos Por eso, pues, digo que he ganado cosas de esas Me río Vale, vale Y ahora vamos a decorar un poco la mansión Porque falta decoración Vamos a poner tortitas por aquí Tacos y burritos Perfecto Un poco de perritos calientes Ojo que me pilla con el carrito Vale, creo que ya se está cansando un poco Bueno, voy a decir Que inscriban a mi canal Loca mi casa Ja, ja, ja Está llamándome loca Chao Vale, creo que quiere que me vaya Y... Vale, bien, bien, bien Conseguido Nos acaba de banear Lina Primer baneo conseguido Ya estamos aquí vestidos de rico Porque estamos en la propiedad de Wilco Estamos en la mansión de Wilco Y vamos a ver si conseguimos que nos banee Vale, está la puerta cerrada Así que en esta casa es muy fácil entrar Así que vamos a ir por aquí Perfecto Y ya estamos dentro Vaya casa tiene Wilco Con piscina Tiene helicóptero Y por ahí lo tenemos Vale Hola Vamos a saludar Vale, como veis aquí Esta mansión premium Bastante, bastante grande Genial Y por ahí lo tenemos ya Hola Wilco Se entra por la puerta Crack Ya, pero es que estaba cerrada Entonces no podía entrar Obviamente Pues toca el timbre Bueno, da igual Buena casa amigo Parece ser que eres rico Pero yo lo soy más Vale, hay que enfadar al Wilco Con el tema del dinero Bueno, bueno Yo soy más que tú A ver si me puedes Si quieres enseñar la casa ahora Perfecto Tienes Robux, ¿verdad? Dice que muchos Pues a ver si usa esos Robux Para cambiarte ese pelo de tocino que tienes Obviamente, como digo chicos Esto lo digo de broma Para que se enfade Y nos banee Y tú de cara Vale, vale Se está picando un poco Bueno ¿Me muestras la casa o qué? Venga Que es bastante grande Tenemos aquí la cocina Vale Bien Y espérate Que tiene aquí Una caja fuerte En la cocina Y esto No la mires A ver ¿Qué hace? Una caja fuerte Aquí Si no la miras No está Tengo muchas Vale, cierto Tiene muchas Porque aquí había visto otra Fuera de la piscina Y mírala Como se pone Delante de la caja fuerte Espectacular Vale Vamos a comprobar Si nos sigue a todos los sitios Porque yo creo que tiene miedo A que le robe Vale Vamos a ir por ejemplo A la habitación De esta planta Vale Y vamos a revisar Si nos sigue Creo que sí Creo que ahora lo vamos a tener Detrás Vale Bien Aquí está A ver Voy a probar En ir al baño Y espérate Que en el baño Tenemos otra caja fuerte Pues nada Estoy aquí haciendo mis cosas Y pues él Está explicándome Que esto es el baño A que está bien Pues sí Está bien No me has dado Intimidad Pero bueno A ver Me dejas ver el helicóptero Y usarlo Porque chicos Tengo una idea Vamos a usar el helicóptero Antes Le voy a mostrar El dinero que tengo Uno Dos Tres Cuatro Te gusta Y es que soy Muy muy rico Y ahora Vamos a pulsar aquí Vale Yo no puedo Porque no soy el dueño De la casa Así que por favor Pulsa el botón Vale Bien Vamos a usar su helicóptero Vamos a ir hacia arriba Y lo vamos a lanzar Para tener tiempo Y robar Vamos Amoramos Tres Dos Uno Saltamos Vale Bien Genial Adiós Wilco Ahora es nuestra oportunidad Para robar todas las cajas fuertes De la casa Vamos a empezar con la caja fuerte De aquí de la piscina Tiramos la bomba Y nos llevamos el dinero Primera caja fuerte robada Ahora vamos directamente Aquí a la de la cocina Bien Segunda caja fuerte Genial Y ahora Falta la del baño Mira ahí tenemos a Wilco Que está intentando entrar Por ahí No Por la puerta Bien Robamos Esta caja fuerte La tercera Y le hemos robado Sus cajas fuertes Que tiene por La casa Increíble Y ahí viene Vale Ha llegado Un poquito Bastante tarde Vamos a colocar El dinero Que tenemos por aquí Junto al nuestro Y la verdad Es que nos hemos convertido Muy muy Vale Baneazo Que nos acaba de pegar Obviamente Nos lo hemos merecido Seguimos chicos Estoy aquí vestido de sirvienta Y estoy esperando Alguien A ver si sabéis quién es Vale Ya está viniendo por aquí Y ahí la tenemos Cucarachoxi Vale Genial Está yendo a su casa Así que vamos a hacer Que somos sus sirvientas Y vamos a trolearla Va Está abierta la puerta Perfecto Entonces esta también Está abierta Si Vale Bien Estamos dentro Estamos infiltrados Vamos a hacer como que Estamos aquí Limpiando un poquito La casa Vale Ojo que nos acaba de pillar Obviamente Hola que tal Y tú quién eres Pues mira Soy tu nueva sirvienta Así que Y tu No soy ninguna Me he autocontratado Así que Lo que quieras Pues yo Lo hago Lo haré Muy bien Haré muy bien mi trabajo Eso espero Así que Desea algo exactamente A ver Dice que un refresco Vale Y me ha dado roommate Perfecto Genial Para ir también Troleando un poco más Vale Tenemos aquí un refresco Un poco de Coca-Cola Vale Bien Y ahí está Se la vamos a dar aquí Vale Y le voy a decir Que lo siento Pero la tele No está Ahora mismo Pues para encenderse Es tarde Espérate que la enciende Tele no Tele sí Ahora cuando se encienda La vuelvo a apagar Así todo el rato Esto en mi casa Vale la volvemos a apagar Eso yo creo que la habrá enfadado bastante Seguimos por aquí Vamos a seguir limpiando Nos dice Que así acabarás tú Si no me dejas ver la tele Vale Y hay una chica así en el suelo Vale Pues creo que le vamos a dejar Ver la tele Mejor Y vamos a seguir Estamos en la parte de arriba Vamos a colocar props Vamos a colocar esto de aquí Basura Vamos a ensuciar un poquito la casa Para ver cómo reacciona Bien Ahora vamos a avisarla Hola Bueno Vuestros adornos navideños Así que Si quieres venir a verlos Están por aquí Creo que le van a gustar Bien chicos Aquí tienes Tus adornos navideños ¿Te gustan? Madre mía Creo que me está insultando Porque se está censurando todo Bueno Yo mientras voy aquí Le robo la caja fuerte Delante de su cara Vale Y ahora ya nos podemos marchar Me ha llamado cerda Me ha llamado cerda Bueno Gracias por pagarme Aquí estoy Aquí con tus adornos Y te he robado Y me pega Tremendo Baleazo Muy muy buena Estoy ahora Vestido de llena Vamos a asustar Aquí A esta persona A ver si está en casa Espero que sí Está abierta Vale Lo tenemos aquí Hola crowd ¿Cómo estás? Bueno Venía a decirte Que pues que te quiero dar algo Te voy a dar algo Exactamente Y es un hackeo ¿Quieres? A ver Pero antes Tendrás que hacer Lo que yo diga Porque si no Te voy a hackear Se está riendo de mí Y no sé si lo va a hacer Y yo te voy a dar otra cosa A ver El que me vas a dar exactamente Un baneazo Así Bueno pues sí Me lo he ganado Pues nada Otro baneazo Y con este Ya serían cuatro En el vídeo de hoy Nos han baneado Todos los youtubers Vaya locura de vídeo Vamos a quemar casas de youtubers Estoy ahora mismo Vestido como Dani Y vamos a quemar la casa de Lina Vamos a tocar el timbre Vale Está la puerta cerrada Así que tocamos el timbre Y por ahí viene Lina Vale No vamos a hablar por el chat Porque no quiero que me descubran Hola Dani Vale Nos ha abierto la puerta Perfecto Ya estamos Infiltrados dentro de la casa No te esperaba hoy Bueno Bueno Pues vengo de sorpresa Y vengo a trolear un poco A ver que nos dice ¿Quieres algo de comer? Vale Voy a decir que sí Pero saltando Vale Para que me vea emocionado Vamos a ver que nos da de comer Y cuando se distaiga un poco Vamos a quemar la casa Vale Nos da helado de chocolate Sé que a Dani Le gusta mucho el chocolate Así que Perfecto A ver ¿Por qué no me hablas? Bueno Bueno Ya se está preguntando eso Es que es muy extraño No hablar por el chat En Roblox ¿No? Vale Dice Están haciendo un vídeo De Bruja Iven Sin hablar ¿No? Bueno Le voy a decir Que sí Pero dando saltos también ¿Vale? Para ver Pues que nos enfade Pues yo tampoco Te voy a hablar Bueno vale Lo que quieras Pero no te enfades Por favor Vale Creo que es ya momento Bien se va Es el momento De quemar La casa Así que sacamos Los props Sacamos aquí Los objetos Sacamos el fuego Y vamos a empezar A quemar La mansión de Lina Lina no te enfades Por favor Solo es un vídeo Solo es una broma Vale Ya tenemos todo el fuego puesto Ponemos uno más Solo me deja poner Cinco fuegos Y son bastante grandes Ya tenemos la mansión De Lina quemada Ahora vamos a avisarle Vale Por ahí viene Vale Ven 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 Por favor Nos sigue Y aquí ahora mismo Está viendo Ahora mismo Con vosotros Pues con sus propios ojos La casa La mansión quemada Le dedicamos también Un baile muy fachero ¿Fuiste tú? Pues yo creo que sí La verdad ¿Eh? Dari con mayúsculas Eso es de enfado Y chao chao Porque Vale Si porque nos ha pegado Tremendo baneazo Bueno Merecido Vamos a cambiar de server Vamos a buscar Otra casa de youtuber Bien Estoy vestido de Pou Y mirad Que pone por aquí Casa de Roxy Interesante Vamos a seguir Y ahí que pone Like Si lees esto Pues yo lo he leído Tú también Sé que lo has leído Así que tienes que dejar Un like Por este Pou Vamos a intentar Entrar Está la puerta cerrada Tocamos el timbre También Y tenemos por ahí A Roxy bailando Bueno bueno Se da cuenta ya De que hay un Pou Por aquí Vale A ver si nos abre la puerta Voy a ponerle Vale Por si acaso Bien Nos abre la puerta Entramos Genial Primera parte del plan Conseguida Estamos ya dentro de la casa Pasa Te adopto Perfecto Nos va a adoptar La cucaracha A ver que dice Pero tienes que bailar Vale Pues sacamos Los pasos prohibidos Por aquí Parece que está grabando Un tiktok Parece que está Grabando un vídeo Vale Bien Bailamos Ojo que tenemos Recompensa Te ganaste comida Y nos da Un poco de pizza A ver El Pou come Absolutamente de todo Nos comemos ahí La pizza Y todo lo que quieras Y dice Hueles mal En serio Eso es un insulto A ver Que huele peor Una cucaracha O un Pou Las cucarachas Le gusta mucho La basura Sucio Pou Ojo que me lleva Creo que lo va a meter A la ducha Bien Ya estamos por aquí La verdad es que Este Pou Es muy feliz Vive muy a gusto Baila Le dan comida Le duchan Mira mira Yo creo que me quedo por aquí Pero no Porque tenemos una misión En el vídeo de hoy Y es quemar las casas Vale Ahora si Pou limpio Perfecto Seguimos por aquí Estoy esperando el momento Para poder quemar la casa Malo roommate Así que ahora puedo Robar toda la comida Aquí Del refri De la nevera Listo A ver que me puedo pillar Genial por aquí Y también me dejan comida Por aquí Perfecto Me está cuidando Me está cuidando Muy muy bien Así que No raza Vamos Vamos a crecer demasiado Tengo que ir a un sitio Ya vuelvo Vale Perfecto Pues es nuestra oportunidad Para quemar la casa Adiós Nos vemos No sé dónde se va Pero vamos A quemar la casa Que es lo que venimos Así que sacamos el fuego Y vamos quemando Toda esta zona Por aquí Que quede Muy bien Vale Bien iluminado Bien quemado Perfecto Conseguido Y ahora tan solo Tenemos que esperar A que venga La dueña A que venga La youtuber Mientras podemos Seguir robando comida Por aquí También podemos hacer La danza Del Pou O podéis contarme Algún chiste Si Poned los chistes En los comentarios Y yo leeré Vale Pero por ahí Viene un helicóptero Vale Ese ya Ese ya Vuelve 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 Buena forma De llegar A la casa Estrellando el helicóptero Y bueno Se han dado cuenta De que su casa Está en llamas Así que le vamos a hacer Un bailecito Muy pero que muy Fachero Pou A ver que más nos dice Pou malo Bueno A ver si Un poco troll La verdad Fuera de mi casa Nos ha echado Vale Se enfada Bueno Y ahora nos ha baneado Creo que habrá que cambiar De casa Chicos Estoy vestido De un fan De Wilco Le he seguido Así que hay que Buscarlo A ver Habéis visto a Wilco Por aquí A ver A ver A ver Por aquí Tampoco está En el centro A ver Donde puede estar Espérate Está ahí Está ahí Lo tenemos En la peluquería Genial Vamos a hablar con él A ver si puedo ir a su casa Y poder quemarla Hola Wilco ¿Qué tal? Soy fan Tengo la camiseta Hasta tu bigote Foto se la mandaré A mis amigos Hola Crack Nos dice Saluda aquí A la pantalla Y también a este vídeo Vale Nos manda saludos Bien A ver Wilco ¿Pudo estar contigo Hoy aquí? Dice que sí Pues vamos A tu casa Y ahora Pues será la tercera casa Que quemamos En el vídeo de hoy Estamos aquí En un helicóptero A ver Si pilota El helicóptero Mejor o peor Que Roxy De momento Bastante bien Espero que no lo estrelle En ningún lado Aquí va aterrizando Perfecto Hemos llegado a la casa De Wilco Así que se viene Nuestro objetivo Que es quemar Esta casa Pero primero Vamos a hablar Un poquito con él ¿No? Porque somos fans A ver Wilco ¿Quieres? Pues te compras una Vaya troll ¿No? En serio No me das pizza A mí A un fan Na es roba Ah vale Menos mal Bien Pues nos da un poquito De pizza A ver A ver A ver Y aquí tiene todas las pantallas Aquí graba los vídeos Oye Wilco Una pregunta Tú gastas mucho De Robux En los vídeos Entonces ¿Cuántos Robux Tienes exactamente? A ver si nos dice Una cifra Dice que Cien mil Increíble Cien mil Robux Estos son muchos Bueno Yo me marcho ya Porque tengo que cumplir Mi objetivo Que es quemar la casa Así que Vamos colocando Fuego por aquí La casa Un poco pequeña Así que se va a llenar Pues de fuego Va a arder Lo siento mucho Es una ligera broma A ver Wilco Tenemos un problema Y es que se quema la casa Ven por aquí Y yo me voy a venir aquí A esta zona A la zona Del baño Un poco de privacidad Por favor ¿Qué hiciste? Pues se ha quemado Un poquito Sí Sí Estoy aquí haciendo una historia Mientras Y me tira agua Vale Vale Solo decorada Eres hater ¿No? Venga Le voy a ayudar Voy a quitar también Un poquito de fuego También por aquí A ver Es que así La casa La verdad Es que No me gusta tanto Así que Voy a ponerle Fuego de nuevo Ponemos aquí Más Listo La casa Se quema Otra vez ¿Ves? Así está Mucho Pero mucho mejor Y ahora hacemos La danza del suscriptor Lo hemos quemado La casa Wilco Espero Que no se enfade Bueno Chicos Bueno Sí Tremendo baneazo Nos ha pegado Vamos a seguir Estoy vestido de gato Loki gato Miau Y vamos a buscar La siguiente víctima Que está por aquí A ver Nos vamos aquí así Me voy a poner con este emote Vale Con este gesto Y por aquí Tenemos al siguiente youtuber Vamos a poner Miau Y vamos a ver Si nos adopta Y será nuestra siguiente Víctima A ver Que dice Yo prefiero un suricato En serio No me vas a adoptar Pues entonces Te quemo la casa Esa es mi venganza Así que chicos Vamos quemando La casa De Krau Por aquí Creo que así Queda mucho Mucho mejor Listo Vale Casa Quemada Perfecto Ojo que nos persigue Nos persigue Creo que me quiere banear Se ha enfado A ver Le hacemos la 13-14 Bajamos por aquí Huimos de él Y listo Lo conseguimos Bueno Y hemos conseguido También otro baneo Bueno gente Vamos a empezar Tenemos por aquí La primera casa De un youtuber Y aquí tenemos A Roxy Vale Está por aquí Con unos caballos No sé por qué No me lo preguntéis Pero bueno Está aquí alimentando Vale Pues ahora tenemos La oportunidad De buscar La zona secreta Para crear Nuestro cuarto secreto Así que a ver Por aquí podemos crearlo Por el baño Un poco raro Aquí en la habitación principal Al lado de la caja fuerte Tampoco lo veo Y por aquí abajo Creo que me puede Pillar bastante Espera Espera Que esta casa Creo que tiene Una zona secreta Vale Si 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 Detrás de la tele Venimos por aquí Y está este botón Dorado Vale Le damos a este botón Y se abre Esto de aquí Y aquí tenemos Esta zona secreta Con armas Con dinero Aquí podemos crear Nuestro cuarto secreto Perfecto Empezamos por aquí Colocando una cama Muy importante Para descansar Genial Por esta zona Encima del dinero Voy a poner Un váter Importante Vale Y voy a poner también Una zona de setup Por aquí Una pantalla Aquí para jugar A Roblox Minecraft O lo que haga falta Y también pues faltarían Unas luces épicas Y ahora si que si Lo tenemos Os presento Mi cuarto secreto Dentro de la casa De Roxy Cake Aquí en Brookhaven Vale Bien Por aquí me pilláis Haciendo mis cosas Vamos a entrar Vale De nuevo a la casa Subimos por aquí Vale Y vamos a ver Donde está Roxy Vale No la veo por esta zona Vamos a revisar Por la zona de antes Aquí tampoco está Vale Pues podemos trolearla Un poquito Vamos a entrar de nuevo A la casa Y vamos a colocar Bueno espérate Espérate Que vamos a revisar Ahí está Vale Tenemos a Roxy Por ahí Perfecto Es nuestro momento Voy a poner aquí Pues estas cosas Vale Que parezca Que los caballos Se han pasado un poco Vale Ponemos por aquí Con esto listo Vale cuidado Que viene por ahí Rápido Uf 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 Casi me pilla eh Casi me pilla Estoy escondido aquí En la planta A ver que dice Que es esto No puede ser Animales sucios Y está ahí Como limpiando Lo que hemos hecho Vale Perfecto Hay que volver A nuestro cuarto secreto Ya de ya No está mal Por aquí estamos jugando Brookhaven Dentro de Brookhaven Vale Que podemos hacer ahora Seguimos en el cuarto Voy a salir rápidamente Y vamos a seguir Trolleando No Aquí tenemos a Roxy Uy Nos ha pillado Hola que tal Loki Eh si si Pero bueno Ahora nos vemos eh Nos vemos Adiós Que no estoy haciendo nada Rápido Loki Vete aquí dentro Volvemos a la sala Y aquí estaremos A salvos No pues no No estamos a salvo Porque acaba de descubrir Nuestro cuarto secreto Bienvenido a mi cuarto Es pequeño Pero está muy épico Desde cuando estás aquí Te voy a cobrar la renta No me cobres nada No la pagaré Déjame quedarme Por favor Vale Aquí nos quedamos Dice que tiene Un premio para mi A ver a ver Al premio Al cuarto más épico No es un premio A este tremendo Baneazo Seguimos Estamos aquí En la siguiente casa Y es la mansión De Lina Nos vamos a infiltrar Poco a poco Ahí tenemos A Lina Vale Está grabando Un tiktok Está bailando Vale Importante Donde podemos colocar Nuestro cuarto secreto En la mansión De Lina Aquí nos va a pillar Seguro Vale En la zona de arriba Que están las habitaciones Aquí también Nos va a pillar Mejor bajamos Estamos en la zona Del parking Del garaje Tenemos el gimnasio Buena zona Para poner El cuarto Pero nos va a pillar Creo que aquí tenemos Una buena zona Mira si tenemos Este hueco Creo que es Perfecto Pues vamos a crear Nuestro cuarto secreto Aquí Lo primero Voy a colocar Unas cuantas cajas Vale Para pues Que haga como pared Y así No vea lo que estamos Creando por aquí Mira tú vienes por aquí Vale Y ves las cajas Y no te esperas Que haya dentro Un cuarto secreto Vale Seguimos A ver Que más podemos poner Podemos poner aquí Una tele Bien épica Genial Perfecto También pues Un sofá Para poder Ver la tele Correctamente Vale De momento Muy bien Esta zona Seguimos por aquí Voy a poner A ver Que tenemos Muchos objetos Vale Esta mansión Tiene piscina Pues este cuarto secreto También va a tener Su piscina Y listo Aquí la cama Y con esto Ya tendríamos Nuestra habitación Nuestro cuarto secreto En la mansión De Lina ¿Ves? No te esperas Que haya por aquí Un cuarto secreto ¿Verdad? Pero entras Y aquí está montado Vale Bien Vamos a ver Como esta Lina Está por ahí Vamos a torear un poco Voy a quemar Un poquito la casa Para llamar la atención Y a ver si nos sigue Y le mostramos El cuarto Vale Está ahora Apagando el incendio Vale Cuidado Uf 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 Casi nos ve Casi nos ve Pero chicos Quiero que me vea Así que nos vamos a pasar Delante de ella Corremos por aquí Hola Lina ¿Cómo estás? Vale Listo Genial Corremos Y ahora escapamos Vale Viene Viene a por mi Si no Mira No está Vale Vale Corremos Y entramos Dentro de nuestro cuarto Secreto Perfecto Vale Lina Se ha quedado ahí Mirando Está mirando Las cajas Supongo que va a entrar ¿No? Ahí está Súper quieta Saltando Vale Acaba de descubrir Nuestra habitación secreta Obviamente Porque nos hemos Dejado que nos vea Hola Lina Te presento Mi cuarto secreto Bienvenida Espero que estés Muy bien Faltaba gente Faltaba un poco de alegría Así que te invito Puedes quedarte Pero yo no puedo quedarme Porque me ha pegado Tremendo baneazo Pues seguimos A otra casa Vale A ver A ver Wilco House Tenemos por aquí La casa de Wilco Vale Wilco donde puede estar Aquí no lo veo Vale Pues tenemos La oportunidad En esta casa Podemos poner Pues el cuarto secreto Dentro de esta habitación Que está aquí En la piscina Entramos por aquí Y listo Ya podemos entrar Y desbloqueamos Este cuarto Espérate Espérate Que hay gente en el cuarto Que está Wilco en el cuarto ¿Qué es esto? Se me ha adelantado En serio Wilco De verdad Que se ha preparado aquí Un setup Con sofá Baño La placa Del millón De suscriptores Si soy yo Aquí estoy Y esto Aquí es donde grabo Bueno Bueno Pues se ha adelantado A nosotros A ver Importante ¿Puedo montar ¿Puedo montar aquí Mi setup? Dice que claro Perfecto Pues lo vamos a montar Al lado suyo Vale Pero antes Por favor Si me puedes quitar El baño Vale Muchas gracias Para tener espacio Y si puedes quitarme también El sofá Pues perfecto Vale Listo Ahora sí que sí Colocamos aquí A ver A ver A ver Podemos poner aquí La zona setup Perfecto También voy a poner Por la pared También mi placa Del millón de suscriptores ¿No? Wilco Y Loki Aquí juntos Bien Y aquí Esto para grabar TikToks Con el pana Wilco Pues ya lo tenemos Ya tenemos Nuestro cuarto secreto Que no es muy secreto Porque estamos aquí Con Wilco Ya lo tenemos Ahora podemos grabar juntos Aquí Roblox Brookhaven Y el juego Que quieras Pero antes de nada Antes de empezar A grabar Vamos a venir por aquí Ven, ven, ven Que vamos aquí A hacer un TikTok Un baile Muy facero Y chicos Pues quería crear Un cuarto secreto En la casa de Wilco Y lo he creado Pero es que Wilco También estaba Vale, cambiamos Nos vamos por aquí ¿Esto qué es? Prisión mortadela Vale, entramos Creo que esta es La prisión de Crao Vale, cuidado Aquí hay que crear Un cuarto secreto Puede ser peligroso Vale, está ahí Está ahí Está ahí andando Vale, vale, vale Esto es peligroso A ver, ¿Dónde podemos crear El cuarto secreto? Cuidado que no nos vea Vale, hay bastantes zonas Por aquí Y espérate Que tenemos invitados ¿Qué es esto? Están aquí también En la prisión Y aquí tenemos A un pana Que está ahí haciendo Sus cosas Y pues no le salía Parece ser A ver, podemos colocar Nuestro cuarto En la cocina Vale, esta zona Está muy bien O también En el baño Tenemos dos disponibles Pero creo que me quedo Con la cocina Vale, falta un poco De luz Así que vamos A iluminar Por aquí Un poquito Listo Genial Ahora sí que sí Perfecto Ahora falta colocar Voy a poner una mini casa Vale, bien Y también Un baño portátil Que va a estar En esta zona Perfecto Tenemos la casa Tenemos las luces Tenemos ya el cuarto Listo Perfecto Falta la cama Y ahora sí que sí Tenemos el cuarto secreto En la casa En la prisión De Crao Vale, viene por ahí Viene por ahí No, no, no Que no entre Que no entre Por favor Dime que no Dime que te marchas Dime que te vas Y que no me pillas Vale, está ahí Está ahí Y chicos Me ha pillado ¿Qué es esto? Este es mi casa ahora Dice que me ha visto Por las cámaras Y que estoy detenido No me lo puedo creer Pues nada No marchamos En serio Me vas a meter En la cárcel Con el pana Que se quedó Aquí En el baño No puede ser A ver Me lo merezco Un poco Porque he estado creando Cuarto secreto En las casas Que no son mías Pero bueno Este pana No creo que me dé Mucho tema de conversación Madre mía Vaya locura De vídeo Creo que ha quedado Muy divertido Así que nos vamos A quedar aquí Encerrados Y vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Voto suscribirse Para formar parte Del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau